Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. El propósito de este video es ver el proceso mental de cómo una persona nativa de inglés con un nivel básico de A1 traduce español a inglés en su mente. Esto se considera nivel A1 porque estas oraciones tienen cosas como el tiempo presente y también tienen vocabulario de nivel A1. También puedes ver cuando alguien tiene un nivel de A1, puede interactuar de forma sencilla, contestar preguntas sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive y sobre las personas que conoce sobre las cosas que tiene. Bueno, ahora empezamos. Ok, voy a leerla y después voy a traducirla. También tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo tomar el sol en verano. Ok, so, also, también tiene una pequeña terraza. Ok, so, it's like, tiene, en este caso es como, estamos hablando sobre una casa y la casa tiene una. Ok, so, it has a pequeña, small terraza. It's like terrace con piscina with pool, with a pool, with a pool, con piscina, donde puedo tomar, where, I, I can, take, tomar, take, um, en inglés, tenemos que decir algo como, take in the sun, in the summer, or I would say summertime. Ok, also, it has a small terrace with a pool, where I can take in the sun in the summertime. Um, I'm trying to think of a different way to say it that might sound a little bit more natural. Um, you might actually, instead of tomar el sol, en inglés, um, podemos decir algo como, like, soak up the sun también. Also, it has a small terrace with a pool where I can soak up the sun in the summertime. Yeah, I think that's better. La siguiente. Ok. Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis amigos a cenar o a ver el fútbol en mi televisión. Um, ok. So, um, um, I really like, um, okay. So, um, um, I really like my house because, 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 puedo invitar, I can invite a mis amigos, invite my friends a cenar to dinner or or to watch um soccer on my television I really like my house because I can invite my friends to dinner or to watch soccer on my television I think we're really to see my TV my TV TV, yeah, that's it ok, good la siguiente y la última además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra como pandería carnicería y heladería ok, so además is like additionally or you can also say also close to my house cerca de mi casa there there are a lot muchas tiendas of stores stores para hacer para hacer la compra hacer la compra como to bueno podemos decir algo como to shop or to do shopping oops shopping and then I would say such as the bakery shop we need to say and better than and ice cream shop si eso es ok thank you for watching gracias por ver y chau chau bye 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 bye